Agricultor, en Agrosaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Agrosafor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vau tindre una explicació per allò, perquè es tratava de donar a entendre que sí que es fa amb el plàstic que jo llance en el contenidor de plàstic. Sí que acaba o no ha d'acabar. I vau tindre una explicació. Era des d'una empresa, una entitat, que optava a aconseguir el plàstic de Benidorm. Mira, de la planta que n'han Benidorm, el que passa és, allí seleccionen els plàstics per tipus. Segons el tipus de plàstic, que seleccionen i es preparen com unes bales, en palets o com siga, i ho preparen. Això ja és a subhasta i hi ha empreses privades, recicladores, que puen per a pagar per a aquest residu, per a aquest plàstic. I va arribar a Écija, a prop de Sevilla, a una planta de reciclatge. I parlant també, ells ens contaven que el que fan és netejar-ho, triturar-ho i transformar-ho en pel·lets. Se'ls sembla, perquè això forma part del vídeo que s'ha facilitat, anem a veure aquesta explicació que vos fan des d'aquest espai, perquè expliquen què es fa amb aquest plàstic. Escolteu-hi, Gem, no? Sembla, anem allà. Sí, bueno, nosaltres és que hem estado retirando material que proviene de la planta de clasificación de Benidorm, efectivamente, y nos lo hemos traído a nuestras instalaciones, y lo que hacemos es reciclazco mecánico. Transformamos el material en nueva materia prima que se incorpora de nuevo a productos, bueno, pues de distinto índole. Vaya, vamos, volvemos a meter el material plástico, lo transformamos de nuevo en materia prima que sirve para hacer de nuevo artículos de plástico. Fabricáis de nuevo los productos o después esa granza se vende a empresas que ya lo usan, no? Claro, efectivamente. Lo normal en este sector industrial es llegar a fabricar granza y luego la granza es materia prima para otras industrias. Lo que hacemos es sustituir el material virgen por material reciclado. Proveemos de material reciclado a industrias que consumen ese tipo de materiales para fabricar ellos ya sus productos. ¿Y cogéis todo tipo de materiales o siempre trabajáis con envases? Bueno, ahí claro, ten en cuenta que somos recicladores de plástico, es un flujo, es el flujo que nos ha venido por ejemplo de esto que habéis visto, ¿vale? El contenedor amarillo, básicamente, pero tenemos otros flujos de compra. Pero ahí lamentablemente no te puedo dar más información, ¿vale? Por secreto industrial. Vale, sí, lo entiendo. Y después hemos tirado cinco envases en el contenedor de resto que han llegado ahí al útil los hornillos. Entonces, era por saber, porque como el objetivo es demostrar que del proyecto este es que vale la pena reciclar, bueno, para fomentar el reciclaje, básicamente. Entonces, quería saber cuáles son los procesos que se siguen ahí, si aún se separan los residuos del resto, si podíais contarme un poquito cómo funciona por transmitirlo después. Bueno, pues, efectivamente, como las palabras de reciclaje de fracción resto, también suelen haber envases, como tú bien dices, entonces aquí lo que haces es un proceso de clasificación del residuo, pues hay un primer triaje primario que se separa lo más voluminoso, como el cartón, los elementos voluminosos, los flujos, filtros de plástico, vidrio, etc. Y luego hay un privado que ya separa lo que es la fracción orgánica, que sería que lo echará la gente en el contenedor amarillo, que es donde debe ir, pero siempre, bueno, pues, dicen, yo tampoco tengo datos de coetes para saber la producción que se gestionan las plantas de envases, pero dicen que hay tanto en un lado como en el otro. Si un 50% de los envases acaba en el contenedor gris, un 50% de los envases en el contenedor amarillo, ojalá acabarán todos en el contenedor amarillo. Así es. Y después, con el residuo plástico este, ¿qué se hace? ¿Se vende a empresas privadas para que sea reducible? Sí, se empala y lo que se hace es, nosotros lo que hacemos es unas subastas para adjudicar trimestralmente a un gestor de cada tipo de material, al mejor precio posible, y eso, pues, realmente son valorizadores que lo que hacen es, que ese plástico, si hablamos de plástico, por ejemplo, pues, son fábricas que van a realizar, ellos utilizan esta materia prima para fabricar tuberías, depósitos, macetas, en fin. Pues, perfecto, muchísimas gracias, la verdad. Encantado, hasta luego. Bueno, ahí estaba, ¿no?, esa explicación de algunas de las exigidas que se hace del plástico, ¿no?, que llancemos al FEM? Exacto, sí. Interesant. Resultats? Pues sí, al final, es ver, porque, a ver, lo mejor, el mejor residuo es el que no es genera, ¿no?, porque el que hay que buscar es reducir el consumo de plástico al máximo en todos los ámbitos posibles, pero el que ya tenemos, el que ya existeix, la mejor manera que hay de encontrar una exigida es reciclarlo. Sí. El reciclar evitamos que arribi en la natura, que acabi en el medio ambiente, y de nuevo le damos una nueva vida a un recurso que prové del petroli, que cada vez en hay menos, o sea, que al final reciclar té grans ventajos. I en esta planta, pues, como nos ha explicado, es pueden fabricar nuevos objetos una y otra vez. Ah, tú has dicho que es plástico reducir el hecho de producir plástico, de usar plástico, para que no acaben, no ha d'acabar, por ejemplo, en la mar, porque Enrique, como pescador, en la confedería de pescadores de Gandía, esteu muy conscienciados en el que es el respecto a la mar, porque se ha encontrado de todo, y también tiene varias línies de trabajo para hacer frente a esa presencia de residuos en la mar. Sí, nosotros estamos en varios proyectos que hay a nivel comarcal, nacional e incluso internacional, y sí que es verdad que prevore el impacto en las nuestras costas de lo que es el plástico, ¿no? Y normalmente ve a través de ríos, porque normalmente las platges de sitio las veus netas, no es un puesto como en otros países donde el plástico, o sea, no hay un replegamiento de residuos correcto, y el plástico aparece en las platges y en todos los puestos, así afortunadamente tenemos una neteja muy saludable, pero sí que, por ejemplo, cuando hay una ríos, sí que van a la mar, con lo cual, como bien diuen muchos ditos, incluso en el Cantrellà, la mar es comenzó a enterrar mai millor dit. Sí, o sea, es importante estos línies de trabajo, que a més, bueno, el resultat, la conclusión de este trabajo vostro es que sí, el plástico tiene la finalidad, el que llancem al fondo. A veure, la conclusión de sí es oberta, porque, claro, al final, los envasos que tiraban tienen un gran valor, también, quiero decir, yo voy a dejarlo oberto porque no lo sabemos 100% cierto. Los envasos que tiraban son fáciles de reciclar, entonces estos tienen valor, pero después a lo mejor hay otros plásticos que no son tan fáciles de reciclar y en ellos no sabemos lo que pasa. Ahora, no hay que reciclarlos, no es la respuesta, hay que tirarlos al contenido. Y exigir más transparencia en el sistema de reciclatge y exigir que s'inverteixca para mejorar procesos, para poder aprofitar siempre al máximo. Es decir, que este trabajo de investigación, de seguimiento del plástico que ya se me lo hacemos, hauria de tener, es para pegar un toque y decir, hemos de mejorar la manera de gestionar los residuos, en este caso los plásticos. Exacto, era para conocer el recorregut y, a banda, pues, ver, sí que hemos demostrado que los envasos grandes, como botellas de detergent, de lejía, de botellas de cacao en pols, todo esto, que son envasos grandes y es fácil de reciclar, ha llegado al puesto y hay una planta de reciclaje, pero tendríamos que ver qué pasa con otros plásticos, más menús, que también queríamos seguirlo, pero por el tamaño del GPS, que era como un móvil, nos va a ser imposible. Eso ya que solucionaron y hacían un segundo trabajo, optaron a las ayudas a través del bus, y tomaron los plásticos más complicados de seguir, el segundo capítulo del trabajo. Volemos, veremos. Bueno, de todas las maneras, n'hi ha que decir, n'hi ha mucha gente que es exéptica, de la naturaleza, y el trabajo este es para donarnos un tal de atención. No es verdad lo que tú dices. Si tú agarres y separes el plástico y todo lo demás va al puesto. Aprofita para algo. Estamos hablando de esta línea de trabajo, a través de toda esta convocatoria que se hace del GAL para poder adoptar subvenciones. En este caso se ha conseguido una mayor eficiencia en la recogida selectiva, pero son muchos trabajos en que cada mundo crea sinergias entre, por ejemplo, Destrisa Fort, la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comarca, Plásticos Precios, el GALP, es crear sinergias, ¿no? Sí, nosotros es la primera vez que hay un GALP a Valencia, a la Comunidad Valenciana, y estamos muy contentos de lo que hemos conseguido. De hecho, por ejemplo, nosotros nos vamos a conocer a ellos porque nos vamos a participar en un proyecto promovido por Destrisa Fort. Bueno, en realidad, después nos vamos a hacer un otro, a partir de ahí nos vamos a conocer, y nos vamos a incitar a ver si nos vamos a hacer algún proyecto, porque de verdad son gente que vale la pena conocerlo, porque nos vamos a hacer un programa sobre ellos, porque es la verdad que vale la pena. Y después, en un proyecto que va a hacer la cofradía de Gandía, la mostra que haremos, van a obrir 30 y pico expositores, y uno de los cuales estaba al voltant de la economía circular. Y ahí ellos van colegir a varias gente, los de Emplás, los de Residuo Zero, los de Eucrante, la Fundación Eoselográfica, y han creado sinergies de unos proyectos en otros, con lo cual ha valido la pena realmente el proyecto este del GAL. Y muchas más líneas de proyectos, que yo supongo que estarán ahí, pero menos en la mente, en la idea de portarlos a termo. Sí, ahora mismo, por ejemplo, arregl de la mostra que nos cuenta Enrique, vamos a tener el proyecto más grande que han tenido, Emplás de Presión de la Sofort, que ha sido en colaboración con Emplás y la Asociación Vertido Zero, y es un proyecto donde estamos aprovechando basura marina para fabricar unos bancos. Y primero vamos a hacer un estudio con residuos, cuinos capacidades de residuos, cuinos percentajes podían colocar de diferentes residuos, para aprovechar el máximo percentaje de basura treta del fons marí. Y, por ejemplo, ahora tenemos algunos proyectos que constan en estudios de plásticos de difícil reciclabilidad. Hay empresas que nos contactan para ver residuos que de otra manera no reciclen y hacer estudios a ver cuinas posibilidades tienen para hacer estos residuos plásticos. Pero hay mucha trabajo para hacer, ¿no, Enrique? Y ahí estaríamos para recalzarnos. Bueno, intentemos, en lo que pudiamos, o sea, crear sinergias, que ellos nos ayudan a nosotros y nosotros ayudarlos a ellos, si no puede ser a través de la cofradía, porque la cofradía no tiene dinero de crecer de mer, pero sin a través del GAL o a otros proyectos que podamos estar nosotros. Así es. Pues, perfecto. Nos volvíamos a interesar, ¿no? Nos interesa este asunto. Y gracias por venir aquí al magasín de Tresapora a contarlo, a compartirlo con nosotros, para andar creando conciencia y que siguen muchas personas que duen a terme esa acción que es llençar el plástico a un pertoca, porque si acaba, o no ha d'acabar, y si le puede dar una segunda vida. Yo, si permitísseis, volia donar-vos las gracias a Tresapora, a Radio Dandía, porque siempre he estado allí, ha sido como una corregla de transmisión para mostrar parte de los proyectos que hacemos a través del GAL, y eso para nosotros es muy importante. Vosotros estuve para trabajar, nosotros para contarlo, el trabajo que hace. Muchísimas gracias por acompañarnos, Vicente, Enrique, hasta una próxima. Posemos nosotros ya el punto final. Esperemos que haguemos contribuído una miqueta más a lo de concienciar para reciclar, porque, bueno, que podemos, se puede hacer mucho más, para mejorar la eficiencia de esa gestión de residuos que nosotros depositamos en el contenedor, en el lugar donde toca hacer, al lugar de lanzar el FEM, hacerlo de manera selectiva. Posemos el punto final. Demá, esperemos que nos acompañen. ¿Por qué motivo? ¿Han visitado alguna vez la casa, el lugar de trabajo de Pared Noel? Pues bien, la tenemos en Gandía. La casa de Pared Noel está en Gandía hasta el 7 de gener. Demá la visitamos para ver parte de las estaciones de esa casa donde trabajan y que son muchos chiquets y mayores también toda la familia que la visiten porque está ple de ilusión y de magia. Pero eso será demá en el magazine. El SESPREM. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, de secación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosaforte, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosaforte, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosaforte ha patrocinado el magazín diario de Telesafor. de Fuerza, la solución Gracias por ver el video.